Intel presenta en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona su sistema operativo MIGO que se espera esté disponible para tablets, para teléfonos inteligentes, también para dispositivos para disfrutar contenido multimedia en la casa y en el carro a partir de mayo. La empresa ha dicho que aproximadamente a partir de abril y mayo los fabricantes podrían estar disfrutando de este sistema operativo. Vamos a ver cómo funciona y algunas de sus particularidades. El sistema operativo MIGO tiene una pantalla principal que de acuerdo con el objetivo, con la iniciativa del fabricante, pues podrá cambiar según su gusto. Esta es la visión como de aplicaciones en la cual podemos ver los íconos de cada una de las aplicaciones. Estas son las que tiene preinstaladas por defecto. También es posible ver la opción de Panels, que es la otra opción en la cual el fabricante puede ajustar este contenido. Realmente es un sistema operativo que todavía está en pruebas. Aquí la idea es ajustarlo todo según el contenido que se esté mostrando. Por ejemplo, aquí podemos ver la parte de redes sociales, la parte de música, la parte de fotografía y la parte de video. Acá tenemos la parte de acceso a internet. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la parte de fotografía podemos acceder a una de las fotografías expuestas acá y la vamos a poder en pantalla, en toda la pantalla. Volvemos acá. Este tiene un botón pequeño, en esta parte, aquí, el cual se presiona y nos permite... Bueno, el cual nos permite ir como al menú de inicio y a los Panels que estábamos mostrando en el comienzo. Pues es un acercamiento a lo que está mostrando Intel en el Congreso Mundial de Móviles, su sistema operativo Nikon.